Hola, hermosa familia, ¿cómo están? ¿Rocina? ¡Excelente! Hay que seguir trabajando. Vamos a darle gusto a toda esa gente que me escribe, que yo digo que me habla. Vamos a hacer cosas mágicas. Pero alguien por ahí me dijo que quería que le enseñara a hacer algo de flip-top, tamaño plato o una cosa así. En verdad, si la que me está o el que me escribió, que me explique qué es eso, a lo mejor es una cosa muy sencilla y yo no le entendí. Vamos a hacer algo que me han estado pidiendo mucho, con ese amor tan infinito que tiene la gente para con su familia, igual que el de Rocina para ustedes. Porque esta casa de Rocina es tu casa. Eres la alumna preferida de Rocina. Qué bueno que vamos a hacer algo para la gente mayor. Claro, para la gente mayor. La que a veces le cuesta trabajo subirse el cierre y que la debemos de chiquear. Porque son parte de nuestro crecimiento, parte de nuestra tradición, parte de que le debemos a ella muchas cosas hermosas. El que nos dejaban con la abuelita, con la tía, en lo que mamá se iba a sus quehaceres. Esa educación, mi querida casa de Rocina, esa jamás se paga con nadie, ni con nada. Así es que vamos a hacerle un pantalón con resorte para gente mayor, para señora mayor. Y sabes qué es lo más importante que te aseguro. Tómame el tiempo, en 20 minutos vas a tener un hermoso pantalón para ti, para la gente que quieres. ¿Y sabes por qué? Porque Rocina va a ser magia junto contigo. Los materiales que vamos a usar son 1.80 de tela para el pantalón. Yo escogí este color azul con rayita muy discreta, porque a las señoras mayores, bueno, no les gustan los colores, claro. Pero este es una hermosa tela para ti, para Rocina y para todos los demás. Un metro de resorte. Un pantalón que tenga por ahí, este, que quieras que salga casi idéntico. Tengo unas tijeras, unos alfileres, nuestra greda y los lentes de Rocina. Y nos vamos a la realización. Aquí ya tenemos a la mitad de la tela, que la doblé nuevamente a la mitad, para que me quedara el borde de este lado. Este tipo de pantalones no lleva mucha costura. Como son tan fáciles, así es que lo vamos a hacer conforme, Rocina te va a decir. Tenemos nuestra greda, le puse un alfiler para que no se me mueva. Y lo vamos a sacar directo desde arriba hasta donde te marca la entrada de la pierna. Aquí la tiene, bien marcadita. Y le vamos a dejar más o menos 8 centímetros arriba. Y de ahí nos venimos directo por la pierna, nada más respetando el tamaño de la costura. Es un centímetro para costura. Y le vamos a dar el largo que tú quieras, porque hay señoras que son muy altas y hay señoras que son bajitas, así como Rocina. Le vamos a dar 5 centímetros para la costura de abajo. Así es que, acuérdate, doblece tu pantalón, doblece la tela, marcamos desde arriba hasta donde te marca tu pantalón. Y de ahí nos venimos hacia abajo y marcamos lo que es la valenciana o el doblez de abajo del pantalón. Y vamos a cortar de una vez. Aquí ya tenemos marcado lo que es nuestro pantalón. Nos vamos directamente al corte. Vamos cortando por donde hicimos la línea con nuestro gis de sastre hasta arriba. Aquí ya abrimos lo que es nuestro molde que ya tenemos cortado. Y lo vamos a poner abierto sobre la tela que nos ha quedado. Y lo vamos a marcar con nuestro gis. Aquí ya están cortadas las dos partes del pantalón. Las aseguramos con nuestros alfileres. Y sabes que, tú has de saber, el pantalón no siempre es igual de enfrente que de atrás. Vamos a hacer esa curva para lo de atrás del pantalón. Le vamos a dar 3 centímetros directamente sin marcarlo con cinta. Tú aquí vas viendo cómo va quedando y esto va a servir para la curva de la espalda. Y lo cortamos y nos vamos a ir directamente a la máquina. Aquí ya está cortado los 3 centímetros que te dije. Porque sabemos que a la gente mayor no le gustan los pantalones que estén tan pegados al cuerpo. Y nos vamos a ir a la máquina con una costura recta. Aquí ya está pasada la costura recta. Y para que tenga un mejor terminado, le hicimos un zig zag. Y sabes, ya casi está el pantalón. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que sigue? Vamos a hacer coincidir la costura de la entrepierna. Las dos costuras las hacemos coincidir una con otra. Y vamos a hacer coincidir una costura recta a todo lo largo de las piernas y su zig zag. Aquí ya está pasada la costura recta. Y como te decía anteriormente, un zig zag a todo lo largo. Y nos vamos directamente a la valenciana del pantalón a hacerle una costura recta o un zig zag. Lo que a ti se te facilite más. Aquí ya tenemos cosido nuestro pantalón. Y con su valenciana, su dobladillo. ¿Cómo vamos a poner lo que es el resorte? Tienes que medirle a la señora cuánto mide. Y le quitas unos tres dedos. Y lo vamos a poner directamente en la parte de arriba de la cintura. Y le vamos a dar un doblez. Por eso dejamos el pantalón con la parte de arriba alto. Para darle una volteadita y cosemos. Ya le dimos una costura con el resorte. Pero para que no se vea así, le vamos a dar nuevamente una vueltecita y nos vamos a la máquina. Y con esto terminamos nuestro hermoso pantalón. ¿Ya viste? Qué hermoso pantalón para señora mayor. Con su resorte, respetando las medidas y respetando las líneas para el cuerpo. Con su resorte para que a ella no les cueste ningún trabajo ponérselo. Su valenciana con su dobladillo. ¿Y sabes qué falta? Únicamente que se lo pongan. Ya sabes. Suscríbete a mi canal. Te espero. Ya sabes que tengo cosas hermosas. Como un vestido sin moldes. Toda la magia que Rosina hace, la vas a encontrar ahí. Hay cosas bellísimas. Y no dejes de estar conmigo. Vamos a empezar con los regalos navideños.